Bienvenidos a la función que supone el paso del ecuador del ciclo, 6 de 12, hacemos hoy. Y está bien, yo creo que sea, con una película de John Martin Finney, más conocido, ustedes le conocerán por su nombre cinematográfico, John Ford. Porque sin duda John Ford es, no solo, probablemente, el más grande artista americano del siglo XX, y utilizo a propósito la palabra artista y no cineasta, para situarlo donde yo creo que es su sitio exacto. Quizás en el arte americano del siglo XX solo hay, desde mi punto de vista también, esto obviamente solo me compromete a mí, otro artista capaz de soportar el diálogo con John Ford, con el que mantiene algunos puntos de contacto, de los que luego hablaré, que es William Faulner, en la literatura. Como saben ustedes, la obra de Ford, más de 50 años de carrera cinematográfica, atraviesa prácticamente toda la historia del cine hasta su muerte. 140 películas dirigidas, muchas de ellas perdidas, sobre todo de la época muda. Alguien que comienza en el cine siguiendo la estela de su hermano, Francis. Francis es el señor del bombo, no Manolo, sino Francis Ford, el hermano de John Ford, el que lleva a su hermano John a Hollywood y comienza a trabajar con él. Como asistente, como instant man, como actor ocasional a veces, hasta que en 1917 se pone por primera vez detrás de una cámara con una película llamada El Tornado. Entre 1917 y 1926, en el cine mudo, rueda alrededor de 60 películas, 60 películas. Solo se conservan 10, nunca lamentaremos lo suficiente que solo una sexta parte de la obra muda de Ford se conserve. De ellos, 43 son westerns o eran westerns. 25 de ellos con el mismo actor siempre, Harry Carrey. Al hijo de Harry Carrey, Harry Carrey Jr., le verán ustedes como protagonista de la película de hoy, en el papel de Sandy. Travis y Sandy son los dos vendedores de caballos que, verán ustedes, ayudan a la caravana mormona a llegar al valle que están buscando, huyendo, digamos, de la intolerancia de la sociedad americana. Esto es importante. Ford comienza a trabajar en el cine con la Universal y pasa luego, al de unos años, a la Fox. Y en la Fox tendrá el gran encuentro que va a marcar toda una parte de su cine, hasta cierta medida que se puede decir que Ford comienza a ser Ford cuando se desprende de esta influencia. La Fox, en 1927, contrata a Friedrich Wilhelm Murnau, el gran cineasta alemán, que se convierte en la gran estrella artística de la Fox. La influencia de Murnau sobre el cine americano de la década de los 30 y posterior es notable e indudable. Y buena parte de las películas que Ford rueda para la Fox, los primeros años 30, llevan esa marca indudable. Podríamos decir que en cierta medida. El Ford real es el Ford que ha sufrido la influencia de Murnau, la ha asimilado y se la ha quitado de encima después. Su primer éxito cinematográfico viene en 1924 con un western famoso, el Caballo de Hierro, sobre los ferrocarriles que unen desde las dos orillas del Atlántico y del Pacífico, que unen o que vertebran o intentan vertebrar la nación que se está construyendo todavía a mediados del siglo XIX. Y en el año 26 Ford rueda el último western de ese periodo. Su última película muda es también un western, Tres hombres malos. Tardará 13 años en volver al western, pero lo hará al punto más alto. 1939, La diligencia. La diligencia sin duda la película o una de sus películas esenciales y fundamentales. Para que se hagan ustedes una idea de lo que sucede a partir de la diligencia, entre 1939 y 1941 Ford rueda siete películas en tres años, siete películas. Al menos cuatro son grandes obras maestras absolutas de Ford, del cine americano y de la misma del cine mundial. Piensen en La diligencia, pero piensen también en Las uvas de la ira, 1940, la adaptación de la novela de Steinbeck. Piensen en El joven Lincoln, del 39, no su primer acercamiento a la figura de Lincoln, porque en El caballo de hierro hay, en la escena de arranque del caballo de hierro, Lincoln está presente de una manera muy particular. Y en 1941, Qué verde era mi valle, una de las piezas quintesenciales del cine de Ford. Es bonito saber, sin duda los cinéfilos ya lo conocerán, que esa película no estaba preparada, no era Ford el director llamado a dirigirla, iba a ser William Wyler. Justicia poética, el que William Wyler no acabara la película que estaba realizando y el estudio tuviera que recurrir a Ford para dirigir la película, porque durante los años más duros de la crítica con Ford, Ford no ha sido siempre un cineasta absolutamente aceptado por una cierta crítica intelectual, sobre todo europea, el grito de guerra de esa crítica era, viva Wyler, abajo Ford. Hoy en día sabemos que de William Wyler queda lo que queda, poco relativamente, y que Ford está cada día más presente en el cine actual y en las reflexiones críticas. Qué verde era mi valle, parece mentira que una película que no ha sido preparada por Ford, que es una película de estudio, pueda ser llevada por el cineasta a su terreno de una manera tan rápida, inmediata, para producir una película que muchos supongo habrán visto y de la que lamentablemente no tenemos tiempo de hablar de todo. En la Segunda Guerra Mundial, Ford se incorpora al ejército como operador responsable de producciones cinematográficas y rodará una de las piezas quintesenciales de su catálogo, un pequeño documental de 17 minutos llamado La batalla de Midway, que si no conocen deberían buscar, es fácil, el acceso está en la reciente edición en Blu-ray del joven Lincoln, la tienen ustedes, La batalla de Midway. ¿Por qué les llamo la atención sobre La batalla de Midway? Porque mi tesis, no sé si cierta o no, pero creo en ella firmemente, es que si ustedes cogen las, no las 140, porque no tenemos, pero todas las películas de John Ford que se conservan, las meten en un mini pimer, sacan el zumo, el resultado es La batalla de Midway. Esos 17 minutos contienen todo el cine de Ford, en apenas poco más de un cuarto de hora. Todos los elementos que hacen del cine de Ford lo importante que es, están en esa pequeña película, condensados en 17 sublimes minutos, rodados por el propio Ford, en muchos casos imágenes rodadas con su cámara en mano por él en Midway, ante el ataque japonés, y que forman, yo diría, una de las piezas esenciales de su catálogo. Saben ustedes, cinco Óscars o seis Óscars en su carrera, no me parece demasiado relevante, los Óscars son lo que son, pero sí que es verdad que desde el 35 al 52 Ford acumula seis. Mejor película, mejor director, Qué verdad mi valle, Las uvas de la ira, El delator, La batalla de Midway, por una vez, por una vez, el Óscar, mejor cortometraje documental, mejor del año 42, por una vez hay que dar a los Óscars lo que es suyo, y por fin en 1952 el último Óscar, El hombre tranquilo, una película que ha sufrido en algún momento algunas lecturas poco adecuadas, pero que tampoco tenemos tiempo de hablar ahora. Me voy a detener, antes de entrar a decirles algo más concreto sobre el cine de Ford y sobre la película de hoy, en el periodo que va del año 47 al 50, por dos razones, una sobre la que volveré luego, porque el año 47 es un encuentro decisivo, desde mi punto de vista en la carrera de Ford, que es el encuentro con Frank Nugent, que se convertirá en guionista de once de sus películas por venir, a partir del año 47, y porque es el momento en el que la madurez absoluta de Ford se concreta al menos en cinco soberbios western. Vagomaster cierra el ciclo, de alguna manera. Ford Apache en el 47, una película trascendental en la carrera de Ford, la película que en España se llamó con un título, bueno, no sé si tan descabellado, por una razón que luego también comentaré, La Legión Invencible, She Were a Yellow Ribbon, el título de una canción popular, ella llevaba una cinta amarilla, es transmutado por el titulador español en un título La Legión Invencible, de la misma manera que The Searchers, Los Buscadores, era transmutado también por los tituladores españoles en Centros del Desierto, pero después de durante muchos años haber pensado yo que ese cambio de títulos no era demasiado acertado, ahora no lo tengo tan claro, mejor dicho, lo tengo claro al revés, creo que hay un cierto acierto, porque toca uno de los elementos nodales de la obra de Ford, que es su relación con el mito, sobre lo que volveré de inmediato. Tres Padrinos, una película que curiosamente, no directamente, pero casi hace reaparecer algunos personajes que todavía no habían aparecido en la obra de Ford, porque Vagomaster no se ha hecho todavía, dos años antes, el 48, Río Grande, la segunda de la llamada Trilogía de la Caballería, que realmente no es una trilogía, es una tetralogía, porque en el año 56 hará Misión de Audaces, que no goza de buena fama, debo decir que mi primer contacto con el cine de Ford fue Misión de Audaces, y todavía no me he repuesto de ese contacto, era un niño muy joven, que en el cine Trueba de Bilbao se sentó a ver una película de váqueros, no era exactamente una película de váqueros, una película sobre el género que los americanos llaman Civil War, la guerra civil, aunque había caballería y había caballos y todas estas cosas, en Vagomaster también hay muchos caballos, como ustedes verán. Y finalmente en el 50, Vagomaster, que cierra este memorable ciclo de Western probablemente con la película más pura del ciclo, la más desnuda, la más experimental en cierta medida, la menos atada a las convenciones ni del género, ni lo que es el cine de Hollywood de la época, una película que el Ford era muy consciente de ello, hecho, decía él, con absoluta libertad, y es mi película más libre, más suelta, y no es improbable que sea, decir la mejor en Ford es una tontería, digamos que una de las esenciales, podríamos decir. Yo creo que aunque sea un poquito esquemático lo que les voy a decir, hay dos grandes tipos de cineastas, dos grandes tipos de cineastas. Cuando hablo de cineastas, hablo ya de autores de películas que merecen la pena. Cineastas son unos pocos, el resto de la gente hace cine, que es otra cosa. Entonces, dentro de los cineastas, la gente que tiene, digamos, esa relevancia singular, hay dos grandes tipos. Unos que cultivan una especie de pequeño huerto secreto, que trabajan en profundidad, agotando hasta el último centímetro de tierra, pero es un huerto muy pequeñito, muy pequeñito. Piensen en un cineasta como Robert Bresson. Piensen en, para ir a un nombre nuestro, en un Víctor Erize. Piensen, si quieren ustedes, en un cineasta que es el siguiente de este ciclo, que es Yasujirooz, cineasta también que cultiva un huerto pequeño. Por un lado. Del otro lado están los que se mueven en amplios territorios, cubren con mirada de águila muchos géneros, temas, son cineastas todo terreno. En el cine americano, Howard Hawks, una especie de contrafigura de John Ford, un cineasta inmenso, por otra parte. Kenji Mizoguchi, el que vieron el otro día una de sus obras maestras de los años 40, sería también un cineasta de este tipo. Y, por supuesto, si estuvieran el otro día en la presentación de Paisá, no tendrán duda de que Roberto Rossellini formó parte de esos cineastas. La capacidad de búsqueda de moverse en territorios muy distintos. Una aproximación superficial para colocar a Ford en algunos de estos terrenos nos llevaría a colocar o a pensar que Ford se coloca en la segunda de las categorías. Error en la medida en que Ford es un cineasta intenso y extenso a la vez. Es decir, no hay ninguna contradicción entre abrir el panorama de los géneros, de la manera de acercarse al tema. No hace falta limitarse a un, si eres John Ford, a un huerto pequeño y bien abonado para, a pesar de trabajar en grandes superficies, ir hasta el fondo de lo que está tocando. Diríamos que John Ford es probablemente el único cineasta hasta donde yo conozco la historia del cine que se mueve perfectamente en los dos terrenos. La intensidad o la extensión no está reñida con la intensidad. Ya he dicho antes que su filmografía acompaña los ochenta primeros años de la historia del cine, sino que además traza, y esto es una cosa que también parece importante, un recorrido único a través de la historia de Estados Unidos. En un espacio cinematográfico habitado, en algunos casos, por personajes reales, el rol que Abraham Lincoln juega en muchas películas de Ford, en varias, como el joven Lincoln, sin duda, es la película central de esas reflexiones, pero ya les he dicho que en el caballo de hierro, por ejemplo, la presencia de Avey, como le llaman, todavía no es Lincoln, todavía no es Abraham Lincoln, como tampoco lo será en el joven Lincoln, pero aquí mucho menos Avey, este persona Avey es Lincoln y será, digamos, de alguna manera, el que adelantará algunas de las ideas que luego van a construir la nación americana. El segundo es Ulysses Simpson Grant, precisamente el comandante en jefe de los ejércitos de la Unión, la mano derecha militar de Abraham Lincoln durante la época de la guerra y una figura recurrente en varias películas fordianas, no tengo tiempo ahora tampoco de detenerme en este tema. También personajes como Douglas MacArthur, para citar, en una película memorable de final de la guerra, no eran imprescindibles, 1946. La guerra ha terminado, Estados Unidos ha ganado la guerra y John Ford en 1946 ha rodado una película de derrota, rodado una película sobre la derrota de los americanos en Filipinas. Hay que ser muy gran cineasta, tener las ideas muy claras para en lugar de refocilarse en la victoria y en el espectáculo bélico, hacer una película sobre el drama de la derrota, el momento en que los americanos son expulsados de Filipinas por los japoneses con una famosa aparición de MacArthur. Pero también personajes reales pero menos relevantes. Si han visto una película que se llama Cuna de Héroes se acordarán de Marty Mayer interpretado por Tyrone Power, ese joven que no consigue ingresar en West Point y que acabará su vida de Bedell casi educando a las jóvenes generaciones de militares de Estados Unidos, de Estados Unidos, personaje real. Pero también los personajes imaginarios que contribuyen digamos a forjar esta idea de la nación americana. Desde el Dr. Bull de los años 30, el juez Priest que reaparecerá en dos de las más grandes películas de John Ford hasta terminar sorpresa, sorpresa pero no tanta, no tanta con la doctora Carl Wright en Siete Mujeres postrera encarnación femenina del héroe fordiano, uno de los héroes quintesenciales fordianos, lo digo masculino a propósito, uno de los héroes quintesenciales fordianos en la película que cierra su carrera y que se cerrará también con un suicidio de la protagonista. También Ford no era únicamente un ingenuo, era también alguien que conocía bien digamos la vida. Y esto traza en el cine de John Ford una relación directa con lo que llamaríamos el mito. El cine de Ford es un cine de personajes reales, cotidianos que podemos tocar con los dedos de la mano o si quieren tocar con los ojos podríamos decir, tocamos con los ojos y con los oídos esos personajes pero esos personajes se confrontan permanentemente con el mito. Ustedes han visto sin duda El hombre que mató a Liberty Valance la frase que el periodista anuncia en Liberty Valance sirve para todo el cine de John Ford cuando los hechos se convierten en leyenda cambiemos el verbo lo que se filma es la leyenda el cine de Ford filma de alguna manera la leyenda. Nadie lo ha expresado mejor que uno de los o él desde mi punto de vista el gran y esto supongo que quizás puede sorprender el gran heredero cinematográfico actual cinematográfico actual de John Ford que es Jean-Marie Straub cineasta aparentemente alejadísimo del cine de Ford pero sin embargo yo diría que es el que mejor ha recogido no de manera mimética sino entendiendo muy bien y transformando la altura de los tiempos y a una personalísima manera de entender el cine esta idea del cine de Ford cuando el cine de Ford hace cuentas con el mito. Les leo la manera en que Jean-Marie Straub piensa el mito del cual también es un cineasta del mito Straub el mito dice no es algo arbitrario sino un vivero de símbolos al cual pertenece una sustancia particular de significaciones que sólo él puede exponer cuando repetimos un nombre propio un gesto un prodigio mítico estamos expresando en media línea en algunas sílabas un hecho sintético y comprimido una médula de realidad que vivifica y nutre a todo un organismo de pasión de condición humana a todo un complejo conceptual y además si ese nombre ese gesto nos es familiar desde la infancia desde la escuela mejor aún la inquietud es más verdadera y más cortante cuando subierte una materia familiar sabemos que la manera más segura y la más rápida de sorprenderse es fijar la inmovilidad siempre en el mismo objeto un buen día nos parecerá que ese objeto milagro no lo hemos visto nunca ¿cómo aborda Ford esta transubstanciación de la historia en mito? la historia americana convertida sin dejar de ser historia convertida en mito a través de dos figuras cinematográficas de las cuales una la verán funcionando a pleno rendimiento en la película de hoy es la figura que estructura el relato aunque también a su vez subvertida en el interior de un lado el viaje del este hacia el oeste el recorrido primordial que obviamente coagula toda la aventura de la colonización del espacio americano aventura de la colonización que tiene sin duda el reverso oscuro piensa en el centro del desierto por ejemplo de la eliminación del otro que poblaba esas tierras Ford lo sabe muy bien y no lo oculta nunca el cine de Ford es un cine que jamás oculta estos temas durante mucho tiempo acusado de fascista de racista etcétera por una visión yo diría esquemática y miope del cine de Ford Ford jamás oculta la realidad ni no nos muestra la otra cara piensen también en la versión distópica que Ford presenta de ese viaje del este hacia el oeste en una película como las uvas de la ira las uvas de la ira es la película sobre el viaje del este al oeste visto ahora bajo precisamente el prisma no de las virtudes y los valores de la colonización sino el drama de una sociedad en descomposición por la crisis económica y que aparta digamos radicalmente a muchas de sus personas del tema primera figura ese viaje del este hacia el oeste de regambre no hace falta decirlo homérica saben ustedes que en el hombre tranquilo en el hombre tranquilo cuando después de la noche de bodas entre John Wayne y Moreno Hara Barry Fitzgerald entra en la habitación y ve la cama de matrimonio rota dice impetuoso homérico bueno no sé si está pensando en lo que había sucedido en esa habitación o en el cine de Ford pero bien traído está que en esa película se haga una referencia a Homero que yo diría uno de los grandes sin duda Homero ha construido los dos grandes mitos fundadores de nuestra civilización las Ilíadas y las Odiseas alguien ha dicho solo hay dos tipos de relatos los relatos tipo Ilíada y los relatos tipo Odisea el rato del viaje o el relato que sucede en un lugar cerrado y acotado no hay más todo lo demás son pájaros y flores pero lo básico está ya dicho en el texto de Homérico bueno pues Ford a su manera muy personal muy particular lo revive en su cine el otro la otra figura que atraviesa la película de Ford puede parecer que no hay muchas películas que hablen de este tema pero está en muchas otras a veces como una especie de acorde de fondo es el drama de la fractura que enfrenta en una guerra civil en una guerra civil norteamericana una guerra de una violencia inaudita a un norte sin duda con el que Ford se identifica sensible a los valores democráticos en el que se hace patente un capitalismo que se revela como económicamente avanzado a la sociedad del sur la sociedad de los estados confederados del sur que intenta sobrevivir anclada en viejos principios aristocráticos y viviendo sobre la inhumana explotación de una parte de la población toda la población de color a la que se obliga a vivir en condiciones de animalidad de animalidad esos dos movimientos geográficos de este a oeste y de norte a sur trazan una especie de cruz una especie de cruz sobre el cine sobre la América sobre el mapa de América y estructuran buena parte del cine del cine a veces de manera directa en las películas que dedica a la guerra civil que son muy poquitas en primer término pero también en el fondo de otras conviene precisar de todas formas que estos dos figuras estos dos elementos el viaje del este al oeste es vivido fundamentalmente como espacio de la constitución de la nación ya dicho también sin olvidar la cara distópica y sin olvidar incluso la cara más que distópica la cara digamos de lo que eso tiene desde el punto de vista de la eliminación de otras culturas y situaciones el otro por el contrario se vive como una cicatriz una especie de cicatriz que deja una huella indeleble en el cuerpo social y que de alguna manera la sociedad americana tiene que tratar de borrar esa huella que a través hay que reabsorber a la comunidad derrotada en el interior de otra más abierta e inclusiva los que han visto la legión invencible se acordarán de esa escena memorable un entierro las películas de foresta llenas de entierros llenas de entierros memorables en la cual en combate contra los indios ha muerto un soldado del regimiento John Wayne enuncia la oración fúnebre y entonces nos enteramos que ese soldado John Smith de nombre era un antiguo general confederado que se había incorporado al ejército del norte como soldado raso como soldado raso terminada la guerra y perdida la guerra se había incorporado soldado raso lo bonito es que la bandera confederada que ponen sobre el féretro está hecha con las enaguas de la mujer del general las enaguas rojas de la mujer del general del norte que presta sus prendas para que el soldado pueda ser enterrado con la bandera por la que él combatió en un momento dado digo para ver un poco cómo se mueve Ford en este en este terreno todavía más hay una película que pone en escena exactamente el tema de la cicatriz que es misión de audaces misión de audaces trata de eso un hecho real acontecido durante la guerra civil una incursión en territorio enemigo de una de un par de regimientos de la caballería del norte para destruir los centros de aprovisionamiento sudistas mientras Grant está sitiando Vicksburg aquí la cicatriz está expresada físicamente en la película porque los yanquis en su avance a través del territorio del sur van destruyendo levantando tierra quemada van destruyendo todo lo que encuentran a su paso hasta culminar con el levantamiento de las vías de las vías férreas es decir es una cicatriz real no se trata de únicamente una metáfora sino que la película habla de esa metáfora poniendo en escena una cicatriz real la que los soldados del norte llevan a cabo sobre el territorio americano para que vean ustedes la materialidad digamos con lo que trabaja el cine de Ford también en el cine de Ford las ideas no son solo ideas son ideas que están hechas materia del relato materia de la imagen materia del sonido como veremos ahora bueno pero sin duda yo creo que la obra que mejor ponen en evidencia la triple dimensión individual que tiene en el cine de Ford no entenderemos nada del cine de Ford si no somos capaces de ver en cada imagen estas tres capas geológicas la capa de lo individual la capa de lo colectivo en Ford lo individual es siempre colectivo pero me quema todo a Liberty la capa de lo individual lo expresa con claridad y la película de hoy mucho más y tercera capa la capa mítica individual colectiva mítica bueno una película rodada en 1949 cien años después nos dicen la canción que abre la película porque van a ver ustedes una película de canciones es una película musical en buena medida decía Tak Gallagher decía un drama musical bueno probablemente o una película de caballos también pues una película de caballos los protagonistas son vendedores de caballos justo un siglo después de los acontecimientos Ford filma este viaje de los mormones expulsados de varias comunidades después de el linchamiento de Joe Smith el fundador de la secta y que viajan para buscar un sitio donde sentarse en la convicción de que hay una tierra que Dios les ha destinado y que ellos tienen que hacer fructificar es una historia que cuenta Vagomaster este pequeño western este pequeño western que nos cuenta la odisea ahora sí ahora es el momento ya antes he hecho referencia a Homero pero es que esta película es eso una odisea un viaje un viaje que nos lleva a esa tierra inspirado en un hecho real pero obviamente tomándose todo tipo de libertades lo fascinante es que para conseguir su objetivo los mormones tendrán que buscar tendrán que mezclarse a lo largo del trayecto con gente de toda laia vaqueros de pasado confuso retengan esta idea porque este es un tema que me gustaría poner a debate con ustedes no he leído que toda la literatura crítica sobre Ford nunca ha encontrado una referencia a este tema que les voy a comentar ahora y que sin embargo para mí es claro y tiene que ver además con la presencia de Frank Nubel en el guión sobre el que luego lo veré vaqueros de pasado confuso piensen en Travis y Sandy los dos jóvenes vaqueros que se van a convertir en los guías de la caravana mormona sobre todo en Travis en el personaje de Travis digo para que para que lo vean con atención con cómicos de la legua de costumbres laxas a los que se encuentran en estado de coma etílico porque se han tenido que ver perdidos en el desierto y se han tenido que ver sus propios los crecepelos con los que embaucaban a la gente en las ciudades por las que pasaban se los han tenido que beber para sobrevivir con indios escépticos ante la llegada del hombre blanco el encuentro con los navajos y los navajos les dicen nosotros no queremos saber nada con los hombres blancos bueno los mormones no nos desagradan los hombres blancos son ladrones los hombres los mormones son menos ladrones que los hombres blancos la caracterización que andan los y sin embargo los navajos invitarán a los mormones a compartir con ellos en otro de los interludios musicales la película de interludios musicales su abrirles su territorio para que puedan pasar a través de ellos y por supuesto el mal absoluto ese que hay que erradicar de manera total encarnado en unos bandoleros desaprensivos los cleg que nace en línea directa de otros bandoleros no bandoleros pero de otros grupos de personajes los clanton de pasión de los fuertes es la línea directa y que esto me da fíjense que lo que son las cosas me da cuenta de cuando venía en el autobús de Biló me da cuenta de este no había dado cuenta nunca teóricamente debería haber caído mucho antes el padre el patriarca de los clegs es una banda formada una banda familiar formada por locos tarados subnormales y asesinos de toda la haya que Ford caracteriza además dos golpes el personaje se llama nada menos que Shiloh Clegg Shiloh no había dado cuenta que Shiloh es la que Ford dice en The Civil War y en otra película la batalla más sangrienta de la guerra civil las películas en las que se hablará de Shiloh batalla de la guerra civil están todavía por venir en el cine de Ford pero que curioso que Ford haya elegido poner el nombre de Shiloh a este personaje que es un asesino brutal que le haya llamado Shiloh también bueno Ford trabaja con un número limitado de elementos con los cuales es capaz a veces de modular ciertas cosas como en tantos fields de Ford la comunidad el grupo la familia en este caso un grupo de buenas gentes como dice Elder Wick el personaje que hace Warbone el jefe digamos de la caravana mormona la comunidad es el eje en una película en la que no hay ni una sola estrella cinematográfica Ford renuncia a grandes nombres conocidos y da el protagonismo nada menos que a Ben Johnson que ahí solo había trabajado con él antes en en Forapache doblando como a Henry Fonda en las escenas de caballería y le da el papel principal en la legión invencible lo ha tenido también pero un papel muy secundario siempre ha hecho papeles secundarios aquí le va a dar el protagonismo o a Harry Cari Jr sin duda acordándose de su padre Harry Cari con el que ha dicho antes de 25 películas en una época muda también le da el otro papel fundamental protagonista de los dos jóvenes vendedores de caballos que van a dirigir a los mormones hacia el río San Juan Soberbio guión de Frank Nugent aplazo todavía un par de las elecciones de Frank Nugent y Patrick Ford Ford nunca ha firmado sus guiones aquí se lo hace firmar a su hijo Patrick bueno no sabemos cuánto habrá de Patrick Ford de Frank Nugent probablemente mucho pero probablemente me da la impresión más de Ford en este sentido en el sentido de que no es improbable que Nugent entregaran un guión perfectamente estructurado y que Ford se dedicara al vista de resultados a desestructurarlo es una película que no le desmerece nada junto a algunas películas de un cine que está todavía por llegar que es un cine que va a disolver la narración y la causalidad de la narración en momentos concretos y particulares y además hecho de una manera menos enfática por así decirlo sin decirnos que está hablando de eso como hacen tantas y tantas películas de eso que llamamos el cine moderno para Ford la oposición clásico moderno no tiene sentido no hay nada que discutir aquí bueno ese grupo esa familia ampliada ese grupo como dice Elder Wicks un pequeño grupo de familias atraviesa el desierto para llegar a la tierra de promisión el mito bíblico también está detrás antes la referencia al mito también véanla aquí en esta referencia en el viaje a la tierra prometida si quieren de alguna manera Ford coloca la pequeña epopeya mormona junto a la gran epopeya israelita de Moisés llevando de Egipto a la tierra prometida a los israelitas todavía más al final la película no se cierra en el sentido convencional de hecho la película es con una especie de bucle narrativo como si volviera a empezar al final incluso después de que apagar la palabra al fin Ford incorporará unas pocas imágenes unas pocas imágenes para decir que una cosa tan banal tan sencilla y tan hermosa como la vida continúa y la vida continúa podría ser saben ustedes que hay una película que se llama así y la vida continúa bueno la música soberbia partitura de Richard Hageman pero todavía más soberbias canciones de Stan Jones Stan Jones y los Son of the Pioneers en los Son of the Pioneers cantaba Ken Curtis que se había casado con una hija de Ford no sé si cuando se había casado ya con la hija de Ford se casaría después pero los Son of the Pioneers estarán presentes también en Río Grande en las dos memorables canciones las dos serenatas la serenata Kathleen que dan los cantores del regimiento y en la serenata la general Sheridan otro de los nombres reales de la guerra civil que solo incorpora en su y aquí sí la expresión puede ser buena se ponen las botas a cantar al fin y al cabo son vaqueros y canciones que acompañan todo el desarrollo de la película ya he dicho que la película es una película en buena medida musical desde el bucle inicial al final la canción que vimos al principio la oiremos al final para cerrar digamos la epopeya y el viaje esta idea de la circularidad del eterno retorno nuevamente esas referencias al mito de la historia al mito nuevamente a través de una canción popular una sencilla canción popular en cuyas estrofas se pone de manifiesto la infinitud de un relato que siempre puede volver a comenzar por eso la película incluirá al final esa secuencia que les he dicho donde reviviremos distintos momentos de la historia imágenes que ya hemos visto y añadirá algunas más que no hemos visto todavía pero es una especie de medley saben que el medley es un género musical americano que mezcla elementos tomados de distintas canciones bueno pues Ford hace suya digamos esta idea del medley para terminar la película y para revivir a la manera homérica esta idea de que es el trayecto lo que cuenta y no la meta alcanzada para los mormones quizás lo que cuenta es alcanzar la meta para Forno ahora Forno lo que cuenta lo que dice la película realmente lo que cuenta es el trayecto y como diría Cavafis la experiencia que hacemos en el trayecto en ese viaje a Itaca si quieren ustedes que Cavafis ha popularizado cuando ya nos hemos olvidado de Homero al menos nos queda la posibilidad de acordarnos de Cavafis dos palabras sobre Frank Nugent Frank Nugent escribirá en su carrera como guionista en Hollywood 21 guiones 11 nada más y nada menos para John Forno se los leo por los que conozcan la obra de Forno vean la entidad de la colaboración de Frank Nugent Forapache la primera Tres padrinos La legión invencible Pagomaster El hombre tranquilo Scala en Hawái Centauros del desierto La salida de la luna El último Urra Dos cabalán juntos y La taberna del holandés entre 1947 y 1963 Nugent entre 1936 y 1940 fue crítico cinematográfico del New York Times y Daryl Sanuk que produjo unas cuantas películas de Forno en algunos años gloriosos se interesó por su escritura y se lo llevó a Hollywood para que le hiciera de eso que los anglosajones llaman un script doctor alguien que lee los guiones que otros han escrito da su opinión y propone cambios y modificaciones a partir de 1944 Nugent se convierte en un freelance writer en un escritor freelance y en el año 47 le envían a cubrir el rodaje del fugitivo la película que Ford está rodando en México basada en el poder y la gloria de Graham Greene y de ese contacto imprevisto nace esa colaboración que se va a prolongar durante 11 películas escribirá guiones también para Otto Preminger para Rawls para Robert Weiss pero es evidente que el corpus central del trabajo de Nugent es el realizado por Ford lo cual no quiere decir que Ford aceptara a veces todas las ideas de Nugent fíjense en una ustedes han visto sin duda Centro del Desierto si ustedes cogen el guión tal y como el guión de rodaje tal y como Nugent se entrega a Ford y van a la escena en la que Ethan Edwards se confronta con Debbie con su sobrina en la cueva y la coge en brazos se acordarán que en la película Debbie vámonos a casa en la versión escrita por Nugent no le decía eso le decía algo mucho más como diría yo menos sutil le dice te pareces mucho a tu madre en los que conozcan la película de la trascendencia del cambio podrán evaluar hasta qué punto Ford sabía lo que tenía entre manos no era alguien que se limitaba a ilustrar digamos un guión más o menos prefijado que era capaz de cambiar en el último segundo algunas cosas dos ideas sobre la gran la aportación de Nugent a la obra de Ford una es posible la otra estoy seguro la posible es se le atribuye haber atemperado la visión sobre los indios de John Ford de un cineasta de tintes si no quieren ustedes utilizar la expresión racista no demasiado complaciente con los indios visto siempre como el otro el enemigo etcétera Nugent y Ford Apache es la primera prueba de ellos le hace comprender mejor que ahí hay un territorio que debe respetar debe explorar y debe tratar de otra manera digo no estoy seguro porque no creo que el cine anterior de Ford sea tan distinto del que inaugura Ford Apache la otra idea sí que es una idea sí que viene directamente de Nugent Nugent ha contado que Ford le pedía cuando cuando escribiera el guión los guiones las películas que él le sugería quería un relato completo de la vida de todos y cada uno de los personajes todo lo que había sucedido antes de la acción que la película contaba y todo lo que sucedía después aunque no lo fuera a utilizar en Ford Apache se inaugura una técnica si no se inaugura no está nunca antes en Ford esto tan clara como entonces que marca a fondo el cine de Ford de la madurez que tiene que ver con el pasado inexplicado de los personajes o explicado de manera indirecta vean el propio Ford Apache nunca sabremos qué ha pasado entre esos dos compañeros de armas militares los dos solo una frase por lo que tú hiciste a ti te condecoraste y a mí me mandaron aquí a Ford Apache que dice nunca sabremos qué ha pasado ni dónde ni cómo ni de qué manera el antagonismo entre los dos personajes está mostrado únicamente a través nos deja Ford es un cineasta también que confía en el espectador y que sabe que al espectador no hay que contarle todo hay que dejarle que al espectador piense por su cuenta centros de desierto no hace falta que se lo diga aunque aquí estamos en el borde del manierismo comparado con lo de Ford Apache comparado con lo de Wagonmaster que todavía es más desde mi punto de vista más interesante digo al borde del manierismo porque la primera escena la primera escena tan estudiada por cierto muy modificada con relación al guión de Frank Nugent es toda los 17 planos que abren la película nos cuentan todo lo que necesitamos saber sobre el pasado de San Edwards no es así en el guión no es exactamente así ni para nada en la novela de Alan LeMay que va por otros derroteros pero ya que estamos con Wagonmaster quiero llamarle la atención sobre Wagonmaster Wagonmaster termina con un tiroteo hay un tiroteo al principio un atraco antes del comienzo los clegs esto es fascinante también la película comienza con un atraco a un banco y un asesinato brutal por parte de Shiloh Clegg eso está situado antes de los títulos de crédito cuando los clegs aparezcan en el interior de la película que comienza formalmente después de los títulos de crédito los clegs se meten en un territorio del que van a tener que ser expulsados es decir Ford sabe desde el principio mensaje para el espectador estos personajes no forman parte de mi grupo son aquellos que deben ser excluidos radicalmente si queremos que la sociedad funcione no pasa eso ni con los navajos ni con los cómicos de la legua ni con los mormones ni con los vendedores de caballos de pasado y ahora vuelvo sobre esa idea de pasado no claro pero sí con los clegs vean también la escena en la que los clegs irrumpen en el campamento mormón en pleno baile en otro interludio musical la película está llena de interludios musicales en otro interludio musical y como Ford filma la oposición entre los dos grupos que se constituyen el grupo de los mormones el grupo de los clegs planos prácticamente primeros planos 180 grados opuestos entre sí simplicidad absoluta no vamos a complicarnos mucho la vida con grandes arabescos pero todo esto sobre fondo negro fondo negro es decir más claro agua los clegs y las miradas de los de los personajes bueno y Vagomaster mi tesis ese tiroteo final hay una cosa que no se explica si ustedes ven atentamente la escena Travis Ben Johnson se liquida a seis bandidos con amplia experiencia en apenas diez segundos ¿quién es Travis? ¿de dónde viene? ¿qué pasado tiene Travis? alguien dispara también en un momento determinado de la película Elder Warbone le ha dicho tú no has disparado nunca a hombres no solo a serpientes y al final le recuerda has matado a un montón de gente eran solo serpientes el pasado nadie ningún crítico se ha detenido en este que a mí me parece evidente es decir no se puede ser tan buen tirador por así decirlo si no se ha ejercido eso antes en otros campos Ford no dice absolutamente nada sobre eso nos deja a nosotros si lo vemos lo vemos si no lo vemos no lo vemos está ahí la película lo pone sobre la mesa y nos deja a nosotros que interpretemos como bueno como es el bueno tiene que ganar pues dispara muy bien o algo ya puesto por la segunda conociendo a Frank Nugent los guiones que escribe para Ford y sobre todo conociendo a Ford que eso tiene que ver con algo más más de fondo digamos en la película que Travis es también un outsider pero ahora digamos recuperado fíjense lo que comentaba antes cuando he hecho el norte cómo trata Ford la guerra civil como una cicatriz que hay que intentar borrar como un grupo de personas hay que intentar recuperar integrar en la nueva nación que se constituye piensen por ejemplo en el sol sale en Kentucky por ejemplo o en la diligencia misma en el enfrentamiento entre John Carradine y Thomas Mitchell el caballero del sur y el soldado que ha servido a las órdenes del general Grant una aparición de Grant en la película bueno dos últimas palabras sobre Ben Johnson porque yo creo que esta película no sería lo que es sin el trabajo de Ben Johnson yo quisiera también sugerirles que se fijaran en dos escenas sublimes ambas una el diálogo que Ben Johnson mantiene con Warbond mientras Warbond intenta comprarle los caballos Ben Johnson y Harikari son tratantes de caballos aparecen en Crystal City con los caballos y los bombones quieren comprar esos caballos para su recorrido apoyados en una verja con un cuchillo y un trozo de madera Ford filma esa conversación entre los dos personajes incluye de vez en cuando algunos planos de Sandy el colega que comienza en ese su historia de amor con Prudence una chica mormona con la que no le veremos intercambiar ni una sola palabra en la película pero la veremos en los planos finales montada en el carro con ella y ya convertido digamos en el novio oficial de Prudence escena que los que vieron el otro día Paisá solo tiene equivalente posible en ese memorable momento de Paisá primer episodio Sicilia en la que el soldado americano y Carmela la joven italiana sentadas en una torre normanda con el mar al fondo él le dice a ella filmado en un plano único fijo Fordiano por decirlo de alguna manera le dice me, yo voy you, Carmela girl y cosas de estas así en el límite de la banalidad absoluta nadie como Ford nadie como Rossellini digamos para ser capaz de poner en escena este tipo de situaciones la segunda es el que dicen que era el momento predilecto de toda la obra de su marido de la mujer de Ford y probablemente el mío también era ya debo decir lo era ya antes aunque antes de saber que era también el predilecto de la mujer de Ford los mormones se hacen a Travis y a Sandy les ofertan comprarles todos los caballos pero se hacen una segunda oferta porque no hacéis de guías para acompañarnos nosotros no conocemos el camino no somos de aquí porque no nos lleváis hasta el río San Juan Travis y Sandy y Travis no le apetece la cosa y dice que no en principio que no a la mañana siguiente estamos en el momento de la partida de los mormones las carretas se ponen en marcha en un bellísimo plano con las el trazado digamos de las los elementos que dividen los campos mientras las carretas van pasando a lo largo y en ese momento llegan Travis y Sandy y se sientan encima de esas maderas y comienzan a pobres hombres vaya problema tendrán y de repente Sandy se pone a cantar una canción popular que se la van a ver ustedes esa canción popular desata la decisión sin decir más mientras siguen cantando los personajes deciden creo le dice Travis le dice Sandy tenemos trabajo nos vemos en el río San Juan y salen a caballo la simplicidad es cristal puro cristal cinematográfico puro la transparencia de la escena la desdramatización la idea de que sea una canción lo que desate digamos el cambio de opinión sobre todo del personaje principal del personaje que hace Ben Johnson Ben Johnson que trabajó cinco veces para John Ford Ben Johnson fue campeón del mundo de rodeo de familia de origen irlandesa y Cherokee sangre india y se incorporó al cine de Ford en Ford Apache doblando a Henry Fonda en las escenas a caballo trabajará también con un personaje siempre se llamará igual su personaje en la lección invencional en la Tairi también sergento Tairi siempre Tairi en Vagomaster Ford le dará el protagonismo es una película sin estrellas eso es hace gran parte de la belleza la película tiene que ver con que no tenemos delante los rostros estereotipados un poco como pasa en Paisat también de Rossellini son actores de reparto de fondo de la stock company de Ford Ford trabajaba siempre con un grupo de gente habitual están todos aquí está Jim Darwell está Warbone y todos los que ustedes quieran está su hermano Francis bueno todos los que ustedes quieran trabajarán Río Grande también en los dos en la legión invencible y en los dos papel de sudista que ahora está en la caballería del norte papel de sudista y en Río Grande se produce la ruptura malentendido Ford y Ben Johnson con Ringen y Ford que eran bueno pues he acabado contigo 14 años después le llamará otra vez para el que va a ser su último western Otoño Cheyenne la traducción literal el gran combate el título también nuevamente español bueno pero sin duda hay una imagen de Ben Johnson que a mí nunca se me va de la cabeza seguro que todos ustedes han visto Grupo Salvaje de San Pek Ben Johnson es uno de los cuatro ladrones que apetenados por William Holden llevan del peso de la película y el que haya visto Grupo Salvaje no habrá podido olvidar jamás el paseo final de William Holden Warren Oates Ben Johnson y el cuarto Ernest Bornein dirigiéndose a la muerte para intentar rescatar de las manos de ese general mexicano sin escrúpulos su amigo que ha sido detenido al que le están torturando salvajemente saben que de ahí no van a salir con vida ¿no? y Pekin Pah de una manera muy fordiana digamos les acompaña por decirlo de una manera hasta el sacrificio digamos final y bueno y hay en ese caminar de Ben Johnson están todo el cine que ha hecho con Ford y no solo el cine que ha hecho con Ford y con otros cineastas el año 71 Peter Volganovich llamará a John Ford para hacer un papel eso que llaman los americanos de reparto en la última película Oscar merecido al mejor papel digo esto porque Ben Johnson es uno de esos casos de cineastas o de actores que dan el genio de una cinematografía es decir actores no son las grandes estrellas no son las superstars pero son por el contrario el soporte básico que está detrás del del gran cine de muchas cineastas termino con una con una pequeña referencia antes he dicho me he permitido señalarles quién era desde mi punto de vista el heredero actual del cine de John Ford y dicho de Amarie Straub permítame ahora que le señale el único cineasta que yo creo que en algunos aspectos se puede medir en el cine hecho a la vez de John Ford con John Ford que es Alexander Dobjenko el cineasta ucraniano soviético donde también cineasta del mito también un cineasta de una extremada apertura y al mismo tiempo un cineasta de una extraordinaria intensidad Dobjenko y Straub son digamos de alguna manera dos elementos que merece la pena explorar en relación con lo que Ford nos enseña y nos enseña la verdad es que muchas cosas bien hasta aquí como hoy si tenemos tiempo hoy si tenemos tiempo la película es cortita ochenta y tantos minutos no hace falta más para Ford le sobra con ochenta y tantos minutos Ford nos cuenta lo que otros tardan en contarnos los cineastros actuales entonces la película es de dos horas dos horas y media tres horas un rollo espantoso en el cual podríamos prescindir de minutos y minutos por todos los lados con ochenta minutos bueno se ponen las botas como van a ver como van a ver ustedes sin la más mínima vacilación si les parece y alguno tiene interés podemos tener una conversación al terminar que bien puede versar sobre la película que van a ver ahora pero también sobre alguna de las anteriores que no hemos podido hablar y también tampoco me importaría sobre todo a los que sean habituales saber un poco a estas alturas ya he dicho al principio que cruzábamos el Ecuador que piensan de estas películas que han visto y bueno si les quedan ganas de seguir la segunda parte del ciclo espero que les guste tanto como me gusta a mí en el pericolista gracias aplausos 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 aplausos